Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de HeartPitch. Hoy vamos a hacer este dibujo navideño con acuarela y lettering. Es muy fácil y queda muy bonito, así que empezamos. Voy a estar haciendo este dibujo en la aplicación de Procreate. Como dije, yo usaré acuarela, pero tú puedes hacerlo en el estilo y con los pinceles que prefieras. Para mi lienzo estaré usando un efecto de papel de acuarela que hice yo misma. Si nos vamos a las capas, aquí vemos que tenemos la textura de acuarela y nosotros dibujaríamos en la capa de abajo, donde pone dibujar. Os voy a dejar este archivo para que lo podáis descargar. Podéis encontrar este archivo en la plataforma de cursos en la web de heartpitch.com. Por último, para preparar nuestro lienzo, vamos a ir a acciones, lienzo y activamos las guías de dibujo. Y abajo le damos a editar guías de dibujo. Nos va a aparecer una barra y le vamos a dar a la opción de simetría. Cuando le demos, nos va a aparecer una casilla que pone opciones. Le damos y pulsamos en radial y también miramos que esté activado el dibujo asistido. Cuando lo tengas así, le damos al ok. Esta opción hace que podamos hacer este tipo de guirnaldas muy fácilmente. Lo que dibujemos en uno de estos cuadrantes se duplica en el resto. Por tanto, ahora ya podemos hacer nuestro dibujo. Voy a empezar haciendo un lazo. Os voy a dejar en pantalla los pinceles que en mi caso estoy usando. En acuarela digital a veces tenemos que añadir agua manualmente. Para eso vamos a usar la herramienta de dedo con el pincel de difuminar. Lo voy a pasar por algunas zonas oscuras para suavizarlas y así añadir agua. Voy a tomar un verde para hacer el borde de la guirnalda. Y ahora el interior lo voy a rellenar con otro color verde. Solo es necesario que rellenemos uno de los cuadrantes y ya se rellenaría también el resto. De nuevo, añado un poco de agua en las partes más oscuras para que se mezclen. Seguimos y arriba de la guirnalda voy a dibujar un reno. Solo voy a hacer la parte de la cara como si estuviera asomado. Otra opción muy útil que podemos hacer en acuarela es utilizar la goma con algún pincel de acuarela. Esto lo que haría sería quitar tinta y así podríamos hacer zonas más claras, por ejemplo, para la cara del reno. Y ya con un pincel normal acabaría de hacerle los detalles de los ojos y la nariz. Y así quedaría. En el centro voy a hacer un lettering. Esta frase la haré en una nueva capa. Asegúrate de que todas las capas que hagas siempre estén debajo de la textura que os he dado para que así funcione el efecto. Y empiezo a poner mi frase. Este pincel de lettering no es específico de acuarela, pero como veis al tener una textura de acuarela nos va a seguir quedando ese efecto. Y así quedarían mis letras. Ahora quiero cambiar las letras de color porque prefiero que sean de un color más clarito. Si te pasa eso y quieres cambiar algo de color, vamos a ir a la capa, en este caso de las letras. Pulsamos. Damos a bloquear alfa. Escogemos el otro color que queremos ponerle. Volvemos a la capa. Pulsamos. Y le damos a rellenar. Y así se nos cambia de color sin tener que volver a repetir todo. Y listo, así quedaría mi dibujo. Ahora ya podríamos quitar las guías para que no nos molesten. De esta misma forma puedes hacer también otro tipo de guirnaldas a tu gusto, con otros colores, con otros objetos, con otras frases, etc. Espero que os haya gustado mucho este tutorial y que lo pongáis en práctica. Os mando un millón de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!